Con los matas, necesitados, en serio Nada, nada, ya acá te lo dije luego En serio, estoy súper enamorado de vos Métame vos, no sé No sé, no sé en serio Ya sea vos, se solucionaron todito los problemas pues No todito, pues todito, que digamos tanto todos así Pero si se solucionaron bueno una mayor parte de mis problemas Porque para empezar no tenía a nadie pues con quien conversarle mis problemas Con quien hablar acerca de de todo lo que me ha sucedido pues Créemelo, vos sos mi apoyo y no sé qué haría con ti el gozo. Gracias por pensar en mí, pues como le dije, pues lo voy a apoyar cada vez que pueda. Y lo veo siempre para lo que necesite. Gracias. Que salud sea más lindo tener, Néstor, en serio. Pero por qué sos así? Por qué sos así? Es que no es ché, te vas a hacer un poquito de... A mí me gusta decirte que tú sí estás al oído, ¿cierto? No, no. ¿Qué te gusta? Es que fíjate que me encanta. No sé por qué. Cuando me acerqué antes, o eso que venías para Rillo. Imagínate, pues, que me hubieras salido a otro lugar, te huele muchísimo. Hablando de otro lugar, pues es que no sé si lo podremos ver. Otro lugar más despuesito, solo quiero ir a hacer algo. Es una sorpresa. De verdad. Está bien, amor. Entonces... ¿Dónde? No sé. No sé. No sé. ¿Usted pregunta? ¿Quién me va a decir? No, no sé. Ya, ya, ya me acordé. Por aquí parece que está. Por aquí va. Preguntando, llegué ahí. Preguntando, llegué ahí. Me he deportado. No, no. No, ya no. No, ya no. No, ya no, mamón. Ya no. Entonces, lo podremos ver con ese pozo allá y lo van a hacer. De verdad. Ajá. Ojalá. ¿Qué? Sí, sí. Sí, sí. Viene de tina en la casa. ¿Pero aquí sí? Sí, en serio. Entonces, me gusta. Eh... Yo me voy a su tiempo. No me voy mucho. No sé lo que está. ¿Se ve? Ah, está bien. No sé qué va bien. ¿Me hace qué va bien? Sí. Yo tengo otra patrón. No se va así para acá. No se va así para acá. No se va así para allá. 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 Muy bien. Qué bueno tarde. Dale cortada. Después de un rato puede ser de trabajo. Sí. Esta mi mamá aquí, esta pues, no queda bien, no queda, no queda, incómoda, esta mi incómoda pues, aquí con un poquito de sueño, sederme rapidito, no quiero, tengo otra cosita para que hacer, no puedo dormirme, luego me duermo, no sé, después no voy a estar de soberto, es tan rápido, lo que voy a hacer, pues, es otro trabajito que tengo de pendiente, ay, es difícil la vida, es igual a todos, uno, pero, ahí vamos saliendo delante poco, solo, me abriamos un sobrito, y ahora, y ahora, y ahora, no tengo que estar pendiente, porque, no hay que hacer, que ella vaya, necesitarse también, una carita, ahí para estar, y ella, va a estar, donde lo tenga, no, pues, Ya vamos haciendo, ya vamos a hacer rastro. Imagínate. Hasta me está bajando el sueñito. La verdad es que uno ya cansadito, pues, y dejándose de visita, pues, como que el sueño, pues. La tentación del sueño es la que uno no molesta. Me está llamando porque me dio una dorminita para estar aquí. El dolor de ella. Viene, pues, y a lo mejor llevo la sorpresa que me despierte con un besito. Todo puede pasar. El dolor de ella. No sé por qué. Mi querido, mi hijo. El dolor de ella. Bueno, era que iba a salir más bien lo que esperaba. Talía. No era más del dinero. Lo tengo que hacer así que. y 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 mexicanita me cansaba un poquito de lástima pero uno por amor hace muchas cosas y que puede ser que le ha agarrado un poquito de pie y que voy a hacer como que yo no estaba en la casa y cuando llegue me pregunto que fue el pie y le voy a decir es que algún mañoso se me metió si lo voy a metió pero no hay caballero y 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 a pesar de y no conocía mucho pero pregunté por ahí y me dijeron que este era el pozo exactamente no le voy a haber indicado porque me mencionaron que había otro pozo pero me dijeron que ese pozo como que no era muy reconocido normalmente este pozo dice que es el que tiene más agua este es el que tiene agua o sea para tomar pero aquel le tiene agua o sea para bañarse no lo supo para tomar de mi amor yo te voy a buscar a hacer el infinito en serio por poco voy a hacer el infinito donde tu quieras si quiere bajemos un poquito por acá y ahi también si y cual era la sorpresa que me creía además de verla si porque solo verte es una gran sorpresa este yo traigo unas pero ojalá que les ve pero y eso no es por qué porque no sé como vas a reaccionar cuando veas las sorpresas si bien de ti amor creemelo cualquier cosa es importante me voy enamorando más con todo no en serio amor no es plena creeme pero a pesar de que tenemos poquitos de andar juntos amor creemelo me voy a convertir en un hombre más feliz ay te lo voy a hacer más feliz para volver a la vida por qué amor decir porque va a ser algo para nuestro futuro nuestro futuro de verdad y para un pues a mamá ya pues nos acompañemos y tengamos niños yo contento ay también amor en serio de verdad si yo como te quiero mucho en serio es un hombre más mero formar una familia juntos y pasarla super bonito conocer mi hijo en serio vas a ser la primer persona no soy papá o sea bueno te cuento no soy papá pero vas a ser la persona afortunada a la cual me va a hacer papi de uno o de dos me va a hacer vamos a ver que pasa con el cielo vamos a ver usted quiere muchos niños si pero recordate que estamos hablando demasiado lejos ¿entiendes? tanto así pero por lo menos podemos esperarnos un año por beber como yo decía para ti pero para los demás podemos esperarnos tres años para que vaya a crecer de ahí este no vamos a pasar amor no este si tienes los tejitos pues lo vamos a hacer para mí está bien no yo voy a hacer trampas lo voy a hacer así no 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 soy yo nomás feliz amor yo ya yo ya estaba listo en serio amor hoy si ya si vamos a ver tú estás amor que tú estás haciendo con ese dinero no yo solo a usted no no y ese dinero por qué de dónde lo sacaste este dinero es mío yo tenía ahorrado pero es demasiado dinero amor imagínate que tal te pasa algo cuando venieras hacia acá nadie sabía que lo tenía nadie me iba a decir nada entonces yo creo que estaba aburrándome amor pero por qué no me lo depositas en un banco porque yo confío en usted y sé que me lo va a cuidar porque es para algo que vamos a hacer juntos pero mi amor si claro que sí porque yo sé que es nuestro futuro pero 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 cuando cuando yo me lo pongo no me lo pongo no 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 ¡Vamos! ¿Quién lo iba a imaginar? Dios mío Yo le quería hacer igual que usted ¿Por ahí querido usted? ¿Quién lo iba a imaginar? Mí Ay Yo vale, dale No sé Así el bullullazo que le dio ¿Con qué cara me va a venir a pedir trabajo Si va a llevar Y anda pico Y eso va a llevar fuego cari caballo Va a llevar fuego Ay mi amor Y esto que Ay mi amor Este es nuestro futuro ¿Y con el mexicano? Nada queda así El mexicano Ay ¿Cómo me va? Ese macrobio Fíjese macrobio Ese macrobio Ya Ya La canción Ya Macrobio ya la canción Ellos no Ellos Vamos a ver que tal lo descansamos No 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 que como llevan Es que llevan pico Y que tal lo esconde como volando de tal por ahí Si Y lo que vamos Ajá Lo llevamos Vamos pico chica Voy a ir Solo por una razón Porque si lo esconden nosotros lo escondemos No pero no lo dudo No Ok Y eso solamente a alguien falto de Sal Sal Y no le puede ocurrir esconder al pico Ok